Lo que quiero decir es que parece que no hayamos avanzado demasiado. Sí que es verdad que tenemos algunas normas, pero yo creo que debemos seguir exigiendo normas mucho más duras en cuanto a ese control tanto de la publicidad como de la comercialización de estos productos, cuyo efecto placebo parece que es el único en la mayoría de los casos que sí que se puede llegar a confirmar, pero que desde luego en la mayoría de ellos, por no decir la totalidad, la falta de informes científicos que avalen esa relación causa-efecto, pues la verdad es que yo creo que nos ponen alerta. Nos ponen alerta porque son más de 2.000 millones los que se gastan los consumidores en este tipo de productos y porque además en muchos casos, por desgracia, los productos, lo que conlleva el consumo de los mismos, es la retirada de tratamientos que te han indicado un médico. Es decir, parece que este producto me va a... volvemos a incidir en que la información es básica, en que el consumidor no se debe dejar llevar por esas frases tan bonitas que nos dicen que nos van a curar todos los problemas, que nos va a crecer el pelo en cantidades ingentes, que vamos a adelgazar sin apenas esfuerzo, cuando no hay evidencias científicas y lo único que hay son mensajes que nos gusta escuchar, pero que por desgracia luego no se pueden corroborar con científicos que lo valen. Por lo tanto, vamos a ver como productos que oímos y escuchamos todos los días no son tan milagrosos como la publicidad nos quiere hacer. Por lo tanto, yo creo que la alerta a los consumidores es importante que la guía que... Las imágenes antes y después, esto se usa muchísimo y también está prohibido, pero bueno, siguen siendo un buen reclamo, el decir, tú estás así, ahora podrías estar... Si tomas esto o te pones esto, puedes estar de esta otra forma. Y bueno, es algo que llama mucho la atención y la verdad que cuando estamos ante una situación de... No sé, si yo quiero perder peso y estoy desesperada porque realmente no lo consigo de ninguna manera, este tipo de imágenes calan, me calan muchísimo, ¿no? Y no me voy a poner a dos cosas, ¿no? El que sea natural no quiere decir que no tenga efectos secundarios. Recordemos que los principios activos de muchas medicinas son... Se extraen de plantas, entonces la utilización de plantas para todo, de cualquier compuesto hecho a base de plantas también tiene principios activos, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sean naturales, son inocuos del todo, ¿no? Y este es un reclamo. Bien, en el tema de productos para la salud capilar y la caída del pelo, básicamente son lociones y shampoos, aunque también hemos encontrado algunos complementos alimenticios cuyo valor se centra más en una mezcla de minerales y aminoácidos que podrían estar perfectamente presentes en una dieta variada, ¿no? Entonces, aquí habría que preguntarnos, ¿realmente me compensa tomarme un complemento? ¿O me compensa más realmente meditar qué es lo que estoy comiendo a diario y cambiar de hábitos? Pero bueno, muchos de ellos no es otra cosa. A la luz de los datos científicos actuales, o sea, a lo que yo sé hoy en día, no hay nada que a mí me certifique que el chitosan o la fasiolomina me van a servir para perder peso. No. Es decir, hay estudios científicos que han valorado el chitosan para pérdida de peso y han encontrado que sí, que se pierde peso, pero que no es significativo, o sea, el resultado no es... estadísticamente no tiene ningún valor. Es decir, ¿para qué me voy a gastar yo? Esa sería la reflexión. ¿Para qué me voy a gastar yo un complemento alimenticio que tenga este producto que me va a costar igual 40 euros si su resultado es mínimo, ¿no? Y es aquí donde se... Por eso... ... ...